he molido eh no no ah NO 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 estoy loco lo chisti un poquito ii es un poquito es un poquito ¡Es un poquito! ¡Es un poquito! ¡Es un poquito de espíritu! ¡Que haga, amigo! ¡Me mató, amigo! ¡La concha de tu madre, boludo! ¡Tengo Mara! ¡Tengo Mara! ¡Tengo Mara! ¡Me prende! ¡No! 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 ¡Ahí! 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 ¡Sal es! ¡Cállese la boca, Burros! ¡Dejás jugar al Theme! ¡Dejás jugar al Theme! ¡Ya en la aldea de mierda esa había no te piden nada, son dos ahí! No, te piden la pepado cuando me traen el pescoso, boludo, no me piden código, bolico. Me piden el efectivo, el tipo tiene que verificar. Te das el efectivo en la mano, te das el envuelto y listo. Te piden el efectivo en la mano y listo, amigo. Vos tenés código ahí, boludo. Sí, bolico, en esa villa, boludo. Tenés que pedir código, boludo. Todos los días quejándote que el que te lleva el pedido te roba la comida, boludo. No, 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 no. Por favor, amigo. Como el que granjando de mierda, boludo. Medio con escapa. Le pago una cabra, amigo. Luchado esquina, chado esquina. Viren la villa, que acá no te roban nada. Por favor, en realidad. Vos bien, bien, 10. 10, vos bien. Está bien perfecto. 10, nada, vos bien. Que caiga, vos también. no lo puedo creer, no, no, el entry se quemó, se quemó, se quemó, liga, liga, liga me abrió, me abrió, me abrió bajo, amigo la concha de tu madre, Fran mogoliquito de mierda, peleá conmigo medio que haces, si me abrió, me piqué a silla mogolico no, ni tiratés, amigo, si sos horrible me lo piqué a medio, mogolico que haces, volviendo aquí, la idiota abrite, pasa el carrozo, horrible que me dice orca europea, el pelotudo este, corneta, gobernado no, yo puedo ser gobernado con la corneta me chupa la pija, me chupa la pija lo que digas abrite y peleá medio conmigo, idiota miren esto boludo, miren de papitas muy pobre, chino escuchalo, escuchalo, trae el chupo como va, estamos comiendo a alguien eh, coco, que te pensás amigo, que estás en un stream de comida, mogolico ponete a jugar al counter, retrasado pero yo ya jugué dos mapas, amigo tiene que ver, mogolico, la concha de dos mapas, amigo vayan 3B, vayan 3B stream de comida, dice, la concha negra de tu madre vayan 3B, dale ¿sabes cuantas veces te quedan de FK vos comiendo? eh, orca me decís vos amigo eh, que orca, la concha de madre pedazo de elefante, boludo callate la boca, mamífero de hierba eh, tu pedo, vení, vení, vení ahora retrasado jaderita 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 si dame el FB coqo ahí te quedas bien yo te la pido ahí toma No 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 lo dale dale ganas vos a ver, este es el FIG, mirá, ahi no, 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 no pará, pará, pará no, tenés que plantarte así amigo, le tenés mucho respeto al SIDA ese el día roncha con nosotros todos los días, con todo pará, pará, pará te decís que no estás estremeando te decís que no estás estremeando si, hay 1.700 personas escuchando, pará si, no, estás estremeando en serio noooo, estás estremeando en serio piensas boludo, que yo no soy como banana, que no digo las cosas que pienso sí, ¿si? ay, se le quise a tu hermana, te dije jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ay boludo jajajajaja ah bueno, querés me calle radio, radio, radio y hall amigo, tu izquierda Fran y uno afuera y uno afuera ganeado 2 afuera también tiene nadie jugarù agasti, pobrecito ahhh que mierda y noooo catarata, catarata ahhh mori que hay un naja No puede ser, amigo, así me gusta estar viviendo así, no me gusta. Horca europea, pelotudo, si en Río Negro, boludo, en el sur, tenés horcas también, mogólico. Soy una horca argentina, yo, la puta que te parió, cornita, boludo. Gobernado de mierda, la concha de tu madre. Señor Barriga, cerrá el orto. ¿Cómo señor Barriga? ¿Dónde está el arma y bota? ¡Soltalo, ahí! ¡Soltalo! Hoy fui al doc por una dolencia de la espalda, te estoy mirando hospitalizado, mañana me sacan la hernia que me hallaron. Por suerte es del porte de Platense, así que nada que preocuparse. 10 minutos, 10 minutos por rebuscarse de tanto. Vos tenés código ahí, boludo, sí, mogólico, en esa villa, boludo. Tenés que pedir código, boludo, si no todos los días quejándote de que el que te lleva el pedido te roba la comida, mogólico. Si es en una villa, negro, pelotudo de garinga. Mogólico, boludo, después quejándote en Twitter, arroba pedido ya, les mandé un mensajito por MD. Pero cerrá el aborto, mogólico. Prefiero vivir en la aldea que acá no te roba nada, por lo menos, mogólico. Tengo que vivir en esa villa donde vivo, negro. Horrible. Quiero que le pongan música pa' que... Hasta abajo la bebé, bebimos un par de botellas, yo nací, recuerda que lo hicimos ayer.